Hola relajado, sean bienvenidos a otro nuevo video, hoy les traigo la reacción del capítulo 11 de Tokyo Revenge, tercera temporada En el anterior capítulo vimos que Mikey y Draken ya vinieron a ayudar, por fin, por fin Lo curioso es que Mikey ya sabe que Takemichi viene del futuro, porque se lo dijo Hina, eso si me sorprendió Pero bueno, vamos a ver que va a suceder en este capítulo, porque veremos el enfrentamiento entre Izana y Mikey A ver quien gana, obviamente yo espero que Mikey no, pero bueno, relajados Si les gusta esta video acción, no olviden de poner su relajador ahí, suscríbanse y compartan el video para que llegue más relajados También no se les olvide, activa la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos Ahora si, relajados, vamos con la reacción Uy, ya ve que sucede, eh Y este video todavía como loco, ¿no? Hoy en la próxima, yo estoy dico, claro, que no se les olvide Tienes del futuro, ¿no? Uy, eso, me parece un montón de mentiras No desespero que siempre has estado Seremos tus brazos Logra lo que viniste a hacer Es que con un velo de Takemichi está cabrón Con todo lo que ha vivido No, 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 no Esto se va a poner bueno A la verga Pero ya puedo ver tus movimientos A la verga Es un gran desafío. Eso es... El carisma de Kuroko y Izame. Yo creo que pueda Mike. Honestamente. He llegado a la fuerza de todo. He llegado a un poco. ¿Este güey? No mames. No matará. No mames. No, honestamente no creo. No mames. Pero lo aguantó ahora, ¿no? No. 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 como era muy distinto de pequeño el insano y ahorita está todo loquillo no hermano de mike lo que si me sorprende es el color de las pestañas que tienes tizana saben que es el color de las pestañas que tienes que ver Esto es la primera vez que me gustó. ¿Te gusta Aiyaki? ¿Te gusta? ¿Dora Aki? Hombre, hermano, además que era muy buena onda, ¿no? Honestamente, ¿eh? ¿Y tú? ¿Y tú? Hombre, hermano. Hombre, hijo. Hombre, hermano! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Si tenías 12 años uno chico lo atacaron A la verga, hasta de pequeños ¿Cómo eran? Acabaron, ¿no? Esto le daban con un paro Bueno, acá a mí tengo que se los bendecía, ¿no? Eso sí, ¿no? Hay que ser honestos Bueno, eso sí ya es más exagerado Hasta se nota con el rostro, ¿eh? Es peligroso Pero se consideren más fuertes has caído muy bajo Se fica que Linsana estaba así En otra onda Y fue el pinche Kisake que lo metió en esta onda otra vez No va Hasta les da igual Simplemente me usaron Sí, recibió muchas patas de Maika Vamos a asumir que está solo En sí no está solo, realmente Linsana, ¿eh? Pero solo le da la importancia Pues al hermano mayor de Maika Tiene que importar a los demás Gracias por ver ¡Gracias! Linsana ¡Suscríbete al canal! Si tuviera otro hermano mayor No está eso Y lo malo es que hay pichinzana Y con la elma No mames Y a pesar de todo Se ve que lo va a perder Quiero salvarte No mames Ah lo esquivó A la mil Me ganasita ya la nice anda No mames No mames Si lo que veo Que honestamente para mi el que tiene mas aguante esta Kimichi de todos Ya se lo hemos visto un montón de veces Hasta le dijo eso Ahora llegó el pie de manera muy tranquila No mames No mames No mames No mames No mames Lo va a matar con la alma No mames No mames Este tipo No mames Esperamos que no lo mate No mames No mames No mames No mames este güey ya ni le importa nada si eso ya lo sabemos que tiene mirada de loco yo también que se me hace coincidencia que ya había que se le caiga la pistola y cerca de que es aquí no ah 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 como eres insane y acercar no me y está de hasta eso no mam una mente este estuve de he-h-h-h-wh me pregunté este estoy pero bueno pero tener una razón para vivir qué manera no peor realmente van a ser una de esas cosas no se me ven así bueno ahí sí ya no hay día no no es correcto eso ya no es bueno la mente en mi punto de vista está muy mal esta amistad de ser muy honesto es y más de este tipo no mames no mames no le dieron al no mames pinche kisaki puta madre quizá aquí debe ser el personaje más odioso de todo el año mames bueno relajados pero que les ha gustado esta dirección estuvo bueno la de michael con tizana honestamente perdizana realmente está bien loco es sólo por su hermano mayor del hermano de mike y no lo que sigue que este quizá que en serio empieza a odiarlo más si antes lo odias lo odias hasta más en este capítulo de esta mente con todo lo que hace y se ve que quizá que la mente no es una persona fuerte a lo mejor puede considerarse vista pero fuerte no se ha visto eso honestamente no ya está usando las armas para matar todo lo que se ve no y ahora lo que le toco pues se fue acá cuyo saben que es lo malo a ver qué sucede la próxima semana de las dos hay que esperar pues hasta el próximo martes no pero bueno relajados se gustan también dice la plataforma molada donde hacemos directos de no sabiendo totalmente bienvenidos y si gustan también dice nuestro grupo de disco bajita de descripción de este niño cuídense mucho relajado nos vamos a la próxima bye bye bye